hola que tal amigos como están bienvenidos a nuestro curso de Revit Arquitectura 2014 en esta ocasión le vamos a mostrar como dibujar escaleras algo complejas con barandales o barandillas de esta forma con formas como ustedes aprecian en este momento así que sin mas preámbulos vamos manos a la obra lo primero que haré es borrar todo lo que se ha construido en Revit muy bien, correcto con un nivel de 3.05 vamos a iniciar a dibujar nuestra escalera en la pestaña arquitectura en la opción linea vamos a crear un arco un arco de 135 grados un cuadro cualquiera pero para ser específicos le voy a decir que nos dibujo un arco de 2.5 y le voy a decir que este punto coincida con el centro de la losa zopeta muy bien una vez seleccionado esta línea clic derecho le digo crear similar y utilizando esta herramienta le digo que haga de fases de punto 60 a este lado y a este lado correcto termino dibujando líneas horizontales y una línea vertical en este lado muy bien al seleccionar este arco le digo que muestre el centro de la circunferencia muy bien ahora voy a crear los 18 peldaños que van a conformar nuestra escalera selecciono esta línea en arreglo matriz o tipo polar le digo que usando esta opción radial le dibujé 18 peldaños marco 18 la opción último y colocado para eso me sirvió la marca de centro clic allí clic aquí bajo y clic y listo me dibujo los 18 contrapasos como ustedes pueden apreciar muy bien ahora si vamos a dibujar nuestra escalera que tanto deseamos en esta ocasión vamos a dibujar nuestra escalera por boceto y le decimos que nos dibuje del primer 1 al nivel número 2 correcto y que dibuje por la opción de contorno utilizamos otra vez la misma herramienta seleccionamos este lado y seleccionamos el otro lado ya están seleccionados los lados de la escalera ahora nos toca seleccionar las contrahuellas o contrapasos en la opción contrahuellas utilizamos esta opción de línea queremos seleccionar la línea que está detrás de esta vamos a usar la tecla tag en nuestro teclado clic allí y seguimos seleccionando una por una ok y así hasta culminar en la última línea correcto y le decimos que nos dibuje barandillas por defecto no tuberías aceptar clic para terminar y observamos en 3D nuestra vista correcto 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 muy bien nuestra escalera vamos a probarla muy bien ya están dibujadas en este caso nuestra escalera en 3 dimensiones ahora lo que deseamos hacer es crear barandillas en este contorno como vimos en la imagen inicial muy bien entonces vamos a tratar de seleccionar la barandilla una vez seleccionada le decimos clic derecho crear similar y vamos a utilizar la misma herramienta seleccionar líneas le decimos que el desfase en este caso sea de punto 15 clic en este lado clic en este lado clic en este lado y clic en este lado muy bien continuamos seleccionando esta línea quitamos la barandilla hasta el final muy bien muy bien ahora le decimos que nos cree arcos con radio punto 10 le decimos entre este lado y este entre este lado y este lado correcto en la parte inferior hacemos lo mismo línea una esta barandilla con esta barandilla de acá y que me cree arcos de punto 10 entre este y este y este lado y este lado y este muy bien ahora le damos clic para finalizar muy bien y se creó nuestra barandilla en esta zona ahora lo que queremos es dibujar la barandilla a lo largo de todo este contorno seguimos dibujando vamos a utilizar la misma herramienta y vamos a seleccionar correcto la barandilla una vez seleccionada le decimos clic derecho crear similar utilizamos esta herramienta de selección y con desfase de punto 15 iniciamos este lado y en este lado muy bien creamos una línea para unir esta zona y vamos a crear arcos punto 10 entre este lado y este entre este lado y este lado muy bien le decimos aceptar y luego seleccionamos esta barandilla y hacemos con la opción mirror o espejo y listo opción vista vista 3D y que tal nuestra escalera con barandillas muy bonitas de verdad se ve muy bien que han sido creadas en la nueva versión de Revit 2014 así que amigos a practicar seguiremos trabajando con otro tipo de escaleras similares y complejas y les mostraremos la manera correcta de poder crearlas o editarlas si muy bien amigos y con esta y que la Muy bien amigos, y esto sería todo Hasta la próxima, gracias